Buenas, buenas, Fisa. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Todo tranquilo. Bueno, venimos ahora con una charla súper, súper, súper divertida con nuestro amigo Juan Pedro Fizanotti de Satellogic. Él nos va a estar hablando un poco de satélites, de constelaciones, de cómo se planifica todo eso. Así que, bueno, nada, el escenario es tuyo. No voy a decir más. Te dejo todo para que te presentes, cuentes y nada. Genial. Ahí comparto pantalla. ¿Se ven las slides? Sí. Bueno, gente, gracias por venir a mi charla. Yo soy Fisa, Juan Pedro Fizanotti. Trabajo en Satellogic desde hace unos, casi creo que cuatro años, una cosa así. O sea que soy relativamente nuevo en Satellogic, pero en Satellogic esos son como, no sé, 30 años de trabajo. Y estoy en la parte de planning de los SATs, que es básicamente el equipo que hacemos todo el software que decide qué está haciendo cada SAT en cada momento. Y también hacemos software que corre en el SAT para ejecutar esos planes. Y lo que tenía entonces para mostrarles esta charla es un poquito de cómo es el software ese que nosotros desarrollamos para hacer eso. Y cómo es la herramienta que usamos para planning. Obviamente hay un montón de cosas en esto que hay en ideas y demás de partes de algoritmos que no podemos compartir y cosas así. Pero esta charla es más orientada a la arquitectura del software ese que partes tienen y cómo funciona y demás. Con una especie de intro rapidita al problema en sí de plan. Así que me meto de lleno en el tema. Antes que nada, Satellogic es una empresa que básicamente tiene una visión de remapear toda la Tierra con imágenes de alta resolución. O sea, ese es nuestro objetivo a largo plazo. Estar proveyendo a cualquier persona que pide imagen de la Tierra. Tener una imagen reciente del lugar donde pidas con alta resolución. O sea, un metro por píxel o incluso menos. Y ya tenemos una flota de satélites que va creciendo de a poco. Vamos agregándole con más inversiones y demás. Vamos sumando satélites a nuestra flota que ya estamos usando para dar servicio. Todavía no estamos en la cantidad de satélites que necesitamos para el remapeo que queremos hacer. Pero sí para remapear áreas y cosas, regiones y demás. Ya tenemos una flota que estamos usando bastante. De todo eso, nosotros fabricamos nuestros propios satélites. O sea, son diseñados por la empresa, fabricados por la empresa. Y después nos usamos. O sea, no nos hacemos para que otra empresa los use de servicio con eso. Sino que nosotros mismos también damos el servicio de las imágenes. Así que yo voy a hablar un poquito de esa parte. De cómo operamos los satélites. De cómo planeamos qué tiene que hacer cada satélite en cada momento. Porque somos nosotros mismos los usuarios de nuestros propios satélites. Así que el problema que tenemos que resolver es básicamente el problema de cómo planear una flota. Yo tengo una flota, un grupo de satélites que está dando vueltas alrededor del planeta. Y quiero decidir qué tiene que hacer cada uno de esos satélites. Esos satélites van a tener como dos grandes grupos de actividades normalmente. Por un lado van a tener actividades de colectar datos. Lo que normalmente imaginamos como si sacar una foto. Bueno, hay distintos tipos de fotos con distintos tipos de sensores y cosas así. Entonces voy a tener un montón de oportunidades en las que yo quiero recolectar data de la Tierra usando el satélite que está pasando por algún lugar útil de la Tierra. Si no se está pasando por arriba de campos de soja en Argentina y necesitábamos monitorear el estado de salud de esa soja. Y tengo entonces una oportunidad de colectar una imagen que me dé ese dato en ese momento. Y así como están las fotos más tradicionales, también puede haber experimentos. Puede haber un poco de todo, de situaciones donde yo quiero obtener algún dato. Y en otros momentos también voy a querer bajar esa data. Porque el satélite recolectó esa información, pero los usuarios de esa información van a estar en la Tierra. Entonces esa data tiene que volver a bajar en alguna antena, en algún lado. Cuando el SAT pase por el rango de comunicación de esa antena, tiene que transmitir hacia abajo esa data. Y entonces esa data después de la Tierra se puede procesar y entregar al cliente y demás. Y el problema es que los recursos que tienen los SAT son limitados. Principalmente el tiempo. O sea, si el SAT está pasando por arriba de, por ejemplo, de mi casa, su rango de visión le deja ver un montón de cosas en la zona. Pero está pasando una sola vez en ese momento por arriba de esa zona. Entonces yo voy a tener que decidir. Si, por ejemplo, yo quería una foto de arriba de mi casa, pero también alguien me había pedido una foto de a 10 kilómetros de distancia de otro lugar, el SAT va a tener que hacer una u otra. Si no va a poder hacer las dos al mismo tiempo. Incluso las descargas también. Si, por ejemplo, me están pidiendo una foto muy pesada y yo la saco y entonces después tengo que bajar, quizás eso me limita qué otras fotos puedo hacer porque no me da, por ejemplo, después el ancho de banda para bajar todas las fotos que querría haber sacado. Entonces hay distintas cosas que pueden ser cuellos de botella y demás. De acuerdo a cómo estamos queriendo usar los recursos de toda esa flota. Así que el problema del planning es, dado todos los pedidos de estas cosas que tenés, ¿cuál es la mejor combinación que podés usar de tareas en cada SAT, digamos, de asignación de tareas a cada SAT en cada momento, para lograr la mejor salida, o sea, la mejor producción de datos que vos puedas con tu flota? Obviamente que eso es súper difícil de definir, o sea, podrías estar diciendo, quizás lo que más quiero es generar una mayor cantidad de kilómetros cuadrados capturados, o quizás lo que más quiero es generar mayor revenue, y entonces distintos productos, distintas fotos valen más o menos, y quiero sacarme de las que valen más, o puede haber un montón de valores que vos quieres optimizar, la cuestión es, tenés que elegir optimizar en base a qué, y entonces en base a eso elegir el conjunto, la bolsa de actividades asignadas, qué mejor valor te digamos. Entonces, ¿qué necesidades tiene que resolver el planner? Bueno, ese es el problema general del planning, el planner va a tener que encontrar ese grupo de tareas, va a tener que saber lidiar con tareas que son muy disímiles entre sí, entonces no siempre va a ser fácil comparar y decir que me da más valor, cosas como, por ejemplo, en algún momento le quiero hacer un upgrade de software al SAT, o le quiero subir algo que usamos de mantenimiento, alguna cosa así, y eso quizás compite con, por ejemplo, en ese momento estar haciendo una foto. ¿Cómo decidimos qué es más valioso? Si postergamos el upgrade o si hacemos la foto y demás, hay que comparar a veces tareas que son muy disímiles entre sí, que no es tan directo el, esta tarea es más importante que esta otra. Pueden ser distintos tipos de importancia, por ejemplo. Que bueno, como decíamos antes, tiene que tratar de maximizar la salida, también tiene que tratar de garantizar el uso correcto de los satélites, los satélites tienen sus límites de qué pueden hacer y qué no, y entonces el plan que haga en el planner tiene que respetar esos límites. Si, por ejemplo, hay un aparato que cuando lo uso se caliente y después tengo que esperar un tiempo de cooldown para que se vuelva a enfriar, el plan no podría decir, usalo 10 veces seguidas sin dejarlo que se enfriara en el medio porque rompe el satélite. Entonces, también tengo que respetar esos límites físicos y de aparatos de cómo se puede usar el SAT. Y como Satélite es una empresa que va evolucionando muy rápido y que vamos iterando y cambiando y mejorando las cosas muy rápido, este planner, en nuestro caso, también tiene una necesidad especial que es que sea modular y fácil de cambiar. O sea, que si mañana decimos, la forma óptima de hacer las fotos ya no es tal secuencia de instrucciones, ahora es una secuencia levemente distinta, que haya una forma rápida de hacer ese cambio, que no implique refactorar un montón de cosas y demás cada vez que, por ejemplo, queremos ofrecer un producto nuevo. Aparece un producto nuevo, un tipo de foto nueva, que no sea que haya que reescribir el planner porque ahora además tiene que entender este producto nuevo. Y por otro lado, también tenemos otra necesidad especial para el planner que es que también nos interesaría usarlo no solo para planear el plan real que se sube a los satélites de verdad, sino que también nos interesa usarlo para simular escenarios. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en cómo va a ser la siguiente generación de satélites, cómo vamos a tratar de producir más con esos satélites, y entonces el planner tiene que permitirme fácil decir, bueno, a ver, si yo tuviese un satélite con, por ejemplo, el doble de batería, ¿cuántas más fotos puedo sacar? O si el ancho, el filo de la cámara, crece hace tantos kilómetros, ¿cuántas fotos menos necesito para lograr los mismos kilómetros que estoy haciendo ahora? Todo ese tipo de escenarios para evaluar qué hacer con los satélites, el planner también los tiene que poder resolver. Entonces, tiene que poder ser fácil de modificar para probar, digamos, con satélites y con escenarios ficticios, pero que los resultados sean realistas. O sea, que el resultado que me da, si yo simulé ese satélite de mentira con doble de batería, realmente me va a dar resultado lo que yo lograría si tuviese un satélite de doble de batería. Así que el planner tiene que resolver como estas dos grandes bolsas de necesidades. ¿Cómo es nuestra solución? ¿Cómo es lo que nosotros pensamos para resolver esto? Porque es desarrollado in-house, o sea, tenemos nuestro propio planner y demás, un producto anotado. Bueno, tiene básicamente dos grandes partes. Por un lado tenemos software que corre en la Tierra, que es el planer, el planeador, propiamente dicho. Y por otro lado tenemos la ejecución de esos planes en el espacio, que es lo que nosotros le llamamos el ejecutor de planes. Hoy en día estamos nosotros planning en un Tierra, pero eso es una cosa que podría cambiar. Podríamos quizás en algún momento tirarle, patearle parte del problema de planning a los satélites. Pero, por ejemplo, si uno quiere el plan óptimo, realmente decir de toda la flota, cuál es la distribución óptima de actividades para todos, para maximizar cuánto producen, hay mucha información compartida. Y si los satélites no están 100% online, todo el tiempo comunicándose entre sí, es difícil que negocien, por ejemplo, si tengo que hacer 10 fotos de la casa de Rafaela, que no haya un satélite diciendo yo hago 5 y otro satélite diciendo yo hago 6, porque estoy haciendo un uso subóptimo en los recursos, tienen que poder coordinarse entre ellos y decir, ah, no, si vas a hacer 6, yo necesito hacer 4. Si planeamos en Tierra, en Tierra tengo la información de todos los sates en el momento que estoy armando el plan, entonces ya sé que, por ejemplo, si estoy planeando, a ese satelite le di 3 fotos y a este otro le di 4. En algún otro saté tengo que meter 3 y no hace falta que me meta más que eso, porque estoy viendo toda la flota. Y después acá a saté le subimos el plan de la parte que le corresponde ejecutar a ese sati y listo. Y decimos, bueno, a este saté que le habían tocado las 3 fotos, acá tenés todas las instrucciones para hacer vos esas 3 fotos en los momentos que te toca a vos. Así que nuestra solución tiene estas 2 grandes partes. Me voy a meter en... Ah, antes de eso, cosa muy interesante de esto es, todo esto está hecho en Python. Tanto el planner que corre en Tierra, que usamos para planificar toda la flota, como el ejecutor de esos planes que corren cada satelite, son 2 proyectos Python puro. Y decimos, me voy a meter entonces primero en la parte de planning, que es cómo funciona el planner. Lo primero que necesitamos para poder tener un planner es poder modelar de alguna manera cómo es el comportamiento de los sates. Antes decíamos, el plan tiene que garantizar que yo voy a hacer un uso correcto de los sates, que no voy a romper nada, que lo que estoy armando en el plan realmente se puede hacer. Así que no estoy diciendo, por ejemplo, hacer 5 fotos seguidas de noche mientras no te está dando el sol y no tenés producción de energía. Porque no va, si no tenés producción de energía, no va a poder hacer tantas cosas porque la batería se va a ir descargando. Y además nosotros tenemos que modelar un satelite. Además tenemos el problema de que Satelogic evoluciona rápido, que es una reventaja, una empresa que está siempre evolucionando en los modelos de sus sates. Pero claro, entonces tiene que lidiar con satélites disímiles entre sí. O sea, la flota que vamos a planear no son todos satélites hechos exactamente igual uno al otro porque cada generación fue mejorando, entonces tienen características distintas. Entonces lo que hacemos es tener una clase Satellite Model donde tenemos una serie de métodos que nos describen el comportamiento de ese satélite, su comportamiento y sus límites. Entonces, por ejemplo, tenemos un método de cuánto demora en encender la cámara X de ese satélite. Y entonces cuando estamos después planeando vamos a poder preguntarle, a decir, bueno, si quiero hacer una foto con este satélite, cuánto tiempo antes tengo que decirle empezar a encender la cámara para que esas fotos después salgan el instante que yo quería. Entonces el satélite model es una clase muy simple que tiene así, como decíamos, una bolsa de métodos que describen todo el comportamiento del satélite. Y eso está bueno porque es súper fácil de entender para, por ejemplo, otros equipos que no estén metidos en la parte del planning en sí. O sea, toda la lógica del plan es bastante complicada y demás. Pero, por ejemplo, si la gente que hace la cámara está queriendo mejorar la cámara y dice, bueno, ahora va a demorar menos tiempo el encendido, para proveernos esa información a nosotros nomás tienen que ver cómo el modelo nos entrega esa información a nosotros y ya está. No tienen que meterse adentro del planner y decir, a ver, ¿dónde en la lógica del planner estaba metido el tiempo encendido del satélite? ¿Qué lugares tengo que cambiar variables para que eso se modifique? No, eso. Ahí tenés el satélite model. Si vos ahora tenés un modelo de satélite que sabés que funciona distinto, tenés que darme ese método con el nuevo valor para ese modelo. Y ya está. Así que eso. Ahí como se ve en el ejemplo de código medio medio simplificado, medio también medio generalizado, digamos. Instanceamos un modelo y después llamamos a todos los métodos que necesitemos para lo que estemos tratando de hacer en el plan. Muchas de esos valores van a ser paramétricos, van a incluso variar de satélite a satélite, aunque sean del mismo modelo y demás. Entonces, una cosa que nosotros decidimos hacer es que todo eso obviamente no esté encarcodeado dentro del código, por más que tenés muchas clases de modelos distintos, que igual los números de esas cosas no estén metidas ahí adentro de la clase, en el archivo Python de la clase del modelo X, sino que directamente los tenemos en un repo aparte de parámetros de modelos. Y eso está buenísimo porque entonces en un YAML nosotros podemos describir para un SAT particular o para un modelo particular todos esos tiempos, consumos de watts y tiempos de cooldown y todo ese tipo de cosas en esos YAMLs que están versionados. Y está buenísimo porque es básicamente como tener un spec del satélite versionado. Que cuando le haces cambios pasa por un review como cualquier cambio en cualquier otro repo de código y demás. Y que entonces después el día de mañana si alguien tiene dudas de che, ¿por qué? Dice en el modelo SAT tal que el encendido de la cámara demora 20 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué 20 segundos? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió? Bueno, es un repo git. Hay un commit, hay un request que alguien hizo en algún momento y ahí está la explicación de dónde salió ese número y por qué lo habían modificado a valor que tiene ahora. Entonces eso nos recontra, facilita el tener seguimiento de si decimos que los SAT se comportó de una manera, quién lo dijo y por qué y cuál es la fuente de eso. Y además también nos da facilidad para hacer cosas como tener overrides. Decir, bueno, la generación X de satélites del modelo X tienen estas características base y después se hace una medición fina de cada SAT y quizás algún SAT tiene, o sea, un poquito más rápido que los otros. Entonces a ese le podemos hacer solamente un overrides de ese numerito. Y tenemos entonces un YAML que dice para el SAT este en particular esta operación demora un poco menos y después todo el resto de los valores heredalos de su YAML de modelo genérico. Entonces, de esa manera tenemos, como decía, bien trackeado todas las especificaciones de cómo se comportan estos SATs. Entonces, modelo y modelo de la mano con esas dos cosas tengo una descripción de cada SAT. Teniendo entonces la descripción de los modelos, lo siguiente que puedo hacer es ya tener una instancia de un satélite particular. Por ejemplo, nuestros SATs los nombres son, ahí los puse en USAT con NW pero en realidad el nombre más propio es NewSat con ñ nada más que en un montón de sistemas y además no se pueden usar ñ para cosas espaciales así que bueno, esta es otra forma de que lo llamamos. Pero bueno, NewSat 8 por ejemplo es un SAT particular que se lanzó en un momento particular que está en una órbita particular que es de un modelo en particular. Entonces, obviamente tenía que existir en una parte del planer una clase que sea SAT para representar a cada SAT individuo y esa clase es súper simple porque lo único que tiene es el nombre del satélite qué modelo usa entonces ahí le damos directamente ya la instancia del modelo cosa así que me podía describir su comportamiento y le damos también un proyector de órbita porque los SATs están en una órbita particular y entonces necesitas una instancia de algo que te diga que te pueda resolver preguntas como por ejemplo mañana a las 3 y 5 en qué posición va a estar el satélite respecto a la Tierra o al revés es decir cuándo ese satélite va a pasar por tal posición por ejemplo decimos que en una foto de Rafaela cuándo NewSat 8 va a estar pasando por arriba de Rafaela con ángulo suficiente con luz suficiente y demás o para hacer una foto de Rafaela así que esa clase de satélite además de esos 3 atributos súper básicos tiene un montón de métodos que ya resuelven esas cosas comunes en un montón de lugares del plano vamos a estar preguntando cuándo un SAT pasa por tal lado o en dónde está en tal momento y demás bueno ya la clase de satélite tiene esos métodos para que no tengas que reescribir esa lógica en un montón de lugares distintos entonces cuando instanciamos un NewSat 8 instanciamos un satélite que le decís es NewSat 8 como tal y proyecto tal y después le podés preguntar por ejemplo NewSat 8 punto is illuminated y le das una fecha y te dice si en esa fecha le da el sol o no no le da el sol hasta acá todo bastante simple como bastante obvio digamos suena a que es lo obvio que uno quisiera tener en el plano pero ahora me voy a empezar a meter en cosas no tan tan obvias detalle como se predicen las órbitas esto puede ser pregunta que a mucha gente le surja hay un montón de algoritmos que dado lo que vos conocés de un satélite de en qué posición estaba en un momento dado y en qué velocidad y dirección se estaba moviendo podés propagar esa información para por ejemplo decir en dónde va a estar dentro de una hora cosas del estilo eso nosotros lo hacemos con una lib que se llama Orbit Predator que usa por dentro otras libres que son conocidas del ambiente de CGP4 y demás y esa lib que hacemos en Satologic la liberamos así que si quieren jugar con órbitas de cosas acá en este repo de GitHub está Orbit Predator se puede instalar también con PIP el paquete Python normal y pueden hacer cosas como por ejemplo calcular cuándo la estación espacial va a pasar por arriba de sus casas detalle hay mucha info pública de todos los satélites hay una especie de repositorio público de las mediciones que hace un ente de Estados Unidos de dónde están esos SATES y con esa información que son los TLE un archivito que tiene dos regulares vos podés agarrar con ese TLE y la libres de la estación espacial donde va a estar mañana bien entonces ahora sí a las cosas menos menos obvias durante el proceso de planning en un montón de momentos vamos a necesitar ir simulando el comportamiento del SAT antes vimos que el modelo me daba las descripciones de cómo se comporta los límites los tiempos las duraciones cosas de ese estilo pero yo entonces con eso voy a tener que poder hacer una especie de simulación esa simulación va a tener instantes en el tiempo en los que el SATES va a estar en distintos estados por ejemplo en este instante de tiempo el SATES está haciendo nada en el segundo siguiente le prendemos la cámara y después durante X tiempo estamos esperando que se encienda y después empiezan a sacar frames y después va a sacar otra cosa y demás entonces vamos a tener como una simulación de cómo fue evolucionando el SATES durante todo ese tiempo que la tenemos que hacer para por ejemplo validar si en algún momento nos quedamos sin batería si por ejemplo estamos metiendo demasiadas fotos en la noche o estamos metiendo fotos muy pegadas entre sí y no se llegaron a enfriar aparatos o cosas por el estilo tenemos que poder ir simulando y darnos cuenta entonces en este instante esto no se puede hacer y entonces ese plan que estabas armando lo tenés que modificar porque lo que estabas tratando de hacer es inválido para eso entonces nosotros tenemos una clase Satellite State que me representa cómo está todo el SATES un SATES particular todo ese SATES en un momento de tiempo específico entonces podemos por ejemplo decir el primer State State 1 es Satellite State de un estado inicial nosotros tenemos algo que nos genera si el SATES no venía haciendo nada cuál es su estado inicial decimos en qué momento por ejemplo ahora y de qué SATES SATES 8 y con eso después podemos empezar a hacer evolucionar el estado por ejemplo decimos bueno ahora el estado 2 sale de evolucionar el estado 1 o sea viene en la cadena de estados viene después del estado 1 tantos segundos después en este caso decimos bueno 10 segundos después del estado 1 y además le digo qué cosas cambiaron y bueno por ejemplo en este instante se empezó a encender el aparato X entonces ahora el nuevo estado el estado 2 el estado 2 punto en qué está haciendo el aparato X dice se está encendiendo entonces en este otro instante de tiempo ahora el aparato X se está encendiendo y a ese estado 2 le podemos decir bueno propagar los cambios de todas las variables que son dependientes en este estado tenemos cosas que son independientes y cosas que son dependientes cosas que son entradas digamos y cosas que son salidas si quieren pensarlo de otra forma por ejemplo qué está haciendo el aparato X es una entrada nosotros le decimos ahora yo voy a encender este aparato cuánto de power tengo eso es una salida o qué temperaturas tienen las cosas eso es una salida eso se calcula en base a las cosas que vos dijiste que estabas haciendo entonces después de crear este estado 2 y decirle ahora el aparato X se está encendiendo lo siguiente que hago es decirle propágate y ahí automáticamente ese estado 2 calcula todas las variables dependientes y las actualiza y entonces tenemos un estado 1 que me decía cuánto de batería power más tenía un estado 2 10 segundos después que ahora dice otros valores de batería temperaturas y demás y entonces podemos ir así construyendo una cadena de estados e ir viendo si en algún momento cuando hacemos esas propagaciones por ejemplo la batería se va a negativo porque me consumí toda la batería o si la batería se va por debajo de un límite que no podemos usar en operación normal con sales de estilo y además esa clase de satellite state tiene algunas utilidades como por ejemplo decir hacer un div de todo lo que cambió respecto a el estado anterior entonces si veníamos inspeccionando devagueando y mirando toda esa historia de cómo fue evolucionando el estado ver fácil ah mira en este estado lo que cambió fue tal cosa también obviamente utilidades para iterar esa historia para imprimirla en formato humano y cosas así así que esta clase de satellite se va a usar muchísimo dentro del plano se va a usar todo el tiempo para tratar de predecir en qué estado va a estar el satellite y validar que entonces lo que estamos haciendo no lo rompe ahora esa clase es muy muy a bajo nivel porque básicamente tiene los los estados así crudos de cada aparato y qué está haciendo cada aparato y demás nosotros vamos a tener instrucciones que queramos ejecutar en el satellite que normalmente van a cambiar varias de esas cosas al mismo tiempo por ejemplo quizás tenemos una instrucción que sea descargar datos y que el descargar datos haga un montón de cosas que se enciendan varios devices que se esperen algún tiempo que después se apaguen esos devices y cosas por el estilo entonces como esas instrucciones las vamos a usar muy comúnmente y las vamos a estar usando además entre distintos tipos de productos y cosas así tenemos una clase de instrucción una clase base de instrucción y entonces un montón de clases de instrucción que saben hacer los cambios necesarios en el estado para representar la ejecución de esa instrucción entonces nuestro planner en realidad no va a estar manipulando esos estados así a pata sino que el planner va a decir cosas como bueno en este momento yo quiero sacar una foto entonces genero la secuencia de instrucciones de sacar foto y después esas instrucciones son las que dicen ah cuando me toca ejecutarme a mí modifico el estado y le hago tal cosa y después la siguiente instrucción dice ah ahora me toca ejecutarme a mí entonces yo modifico el estado y le hago tal otra entonces son las instrucciones las que saben cómo aplicar los cambios en el estado del satélite cuando esas instrucciones se ejecutan y además esas instrucciones son las que se compilan para después mandárselo al satélite de verdad nosotros tenemos la instrucción descarga rato en el planner que estamos simulando para ver si vamos a poder bajarlos y dar los tiempos y cosas así pero después cuando decimos bueno el plan ya está terminado este plan lo quiero ejecutar de verdad en un satélite tengo que generar instrucciones para subírselas al satélite bueno estas mismas instrucciones son las que dicen ok lo que le tenés que subir al satélite para hacer esto es este pedacito de plano entonces tenemos una gran biblioteca de instrucciones y podemos hacer cosas como decir bueno crea una instrucción de encendido del aparato X y es una power instruction que empieza a tal hora termina a tal otra en tal satélite para tal aparato y por ejemplo esta como una instrucción de power dice power igual a true porque es encender el power y entonces después tenemos una utilidad que directamente le damos una bolsa de instrucciones y un estado inicial y nos devuelve el estado final dice bueno el estado inicial antes de hacer la foto del satélite de estado ante el estado tengo toda esta bolsa de instrucciones para hacer esa foto decime en qué estado termina el satélite después de hacer toda esa bolsa de instrucciones e incluso esta misma función te va a decir en el medio si pasaste por algún lugar invalido te va a tirar un error te va a decir mira la bolsa de instrucciones que me diste cuando las empecé a aplicar a todas en algún momento por ejemplo te quedaste sin batería entonces no podés hacer esta esta secuencia y como decía antes cuando terminamos y anda todo a esta misma bolsa de gran bolsa de instrucciones le decimos ahora genera realmente las instrucciones que vamos a subir al satélite ahora de vuelta sacar una foto es una operación complicada que tiene un montón de instrucciones sacar una foto no es hacer una instrucción es una bolsa de un número bastante considerable de cosas a ejecutar lo mismo para las descargas no es trivial hacer una secuencia de descarga porque hay que hacer un montón de cosas de encendidos aparatos de maniobras y demás entonces como hay algunas estructuras que son bastante comunes por ejemplo siempre que quiera sacar una foto siempre la secuencia de instrucciones es más o menos la misma tiene algunas variantes adentro de acuerdo al tipo de foto y más pero la secuencia general es la misma ya tenemos directamente entonces un helper que es la función capture instructions que yo le digo generame una secuencia de instrucciones para una foto con tales parámetros por ejemplo cuando empiezan y cuando terminan frames cuántos frames querés sacar y con qué cámara y cosas así y eso te devuelve la bolsa de instrucciones que representan esa foto que querías hacer lo mismo para descarga entonces directamente tenemos ya un nivel de abstracción tan alto donde alguien puede por software decir dame las instrucciones para hacer una foto con tales parámetros eso le da toda la bolsa de instrucciones y después tenemos la función que veíamos antes a la que decimos bueno tomás todas estas instrucciones y aplicalas en el SAT y eso le devuelve y le dice anduvo bien o no fíjate que la simulación da que te quedas sin batería por ejemplo así que hasta ahora tenemos modelados nuestros SAT con sus modelos entonces podemos chequear límites podemos ver características y demás podemos simular el estado de esos SAT en el tiempo usando instrucciones que afectan al estado del satélite gracias a tener los helpers que nos arman las secuencias de instrucciones para las cosas comunes que queremos hacer entonces el camino es quiero hacer una foto el helper me genera las instrucciones aplico esas instrucciones al estado del SAT y ahí se chequean con los modelos y demás si lo que estoy diciendo que quiero hacer es realizable o no pero con esto solo no tenemos un plano todavía nos faltan cosas ¿qué nos falta? y yo decía quiero sacar una foto de la casa de FISA ¿cuándo puedo sacar esa foto? ¿cuándo la puedo descargar? ¿cuáles de todas las fotos que queremos sacar tenemos que hacer? la foto de FISA es re importante porque yo quiero una foto de mi casa pero hay un montón de otras cosas también compitiendo ¿cuándo podemos hacer cada una de esas y cómo elegimos cuáles podemos hacer? así que ahora subimos otro nivel un poquito más arriba de la escalera de atracciones y vamos a ver cómo resolvemos esos problemas nosotros tenemos la flota entonces a la que le vamos a estar pidiendo cosas esas cosas nosotros las llamamos una service request un pedido de servicio esta flota te puede dar el servicio de sacarle fotos a cosas bueno si yo quiero sacar una foto tengo un pedido de hacerme fotos de la casa de FISA por ejemplo esa cosa ese pedido nosotros lo modelamos como una clase una clase de service request hay una clase base de service request de la que después podés heredar y podés definir distintos tipos de servicios entonces vos cuando quieras planear una flota vas a instanciar un montón de service requests un montón de pedidos cada uno de esos pedidos puede ser de tipos diferentes de clases de pedidos pero todos tienen que compartir más o menos lo mismo tienen que decirte cuándo podés hacer cosas útiles por ejemplo el pedido de sacar foto un stripe es una tira una foto en tierra el pedido de sacar stripes sobre la casa de FISA se tiene que poder responder cuándo podrías hacer stripes sobre la casa de FISA así que va a tener que por ejemplo usar el satélite para propagar la órbita y ver cuándo cada satélite pasa por arriba de la casa de FISA también te tiene que poder responder qué valor te dan esas oportunidades cada vez que pasaba por arriba de la casa de FISA hay una oportunidad de sacar esa foto si elijo alguna de esas digo bueno mañana a las 3 de la tarde saquemos la foto de arriba de la casa de FISA cuánto vale esa foto para poder compararla con las otras cosas que probablemente estén compitiendo si en el mismo más o menos el mismo horario que un satélite pasaba por arriba de Buenos Aires podría estar haciendo una foto de Lobelisco o una foto del Congreso quizás la de Lobelisco me vale mucho más porque no sé era un cliente que está dispuesto a pagar mucho más por esa foto entonces para cada una de las oportunidades que van a hacer el request de día que tiene de hacer algo útil también te tiene que saber decir cuánto le vale esa oportunidad qué tan útil de es y finalmente también te tiene que decir esta server request si vos decidís hacer esa oportunidad si el plan le decís ok había mañana una chance de hacer a las 3 de la tarde la foto de FISA y la vamos a hacer porque dijiste que te varía mucho y vale más que las otras cosas que competían la hacemos la metemos al plan qué es lo que tenemos que hacer para que eso se ejecuta y ahí entran las instrucciones entonces la server request es la responsable de decir ok yo te pedí hacer algo mañana a las 3 de la tarde me dijiste que se puede esta es la secuencia de instrucciones que yo necesitaría ejecutar para que eso suceda que ahí es donde va a estar usando por ejemplo el helper de instrucciones de captura entonces en ese momento la server request dice me están preguntando cómo se ejecuta la foto que yo dije que quería hacer mañana llamo al helper el helper me arma todas las instrucciones de captura le devuelvo eso al plan le digo mira esta foto de mañana para ejecutarse necesita todas estas instrucciones entonces esas 3 cosas básicamente las representamos con 3 métodos todas las server request tienen que tener un método adquiriti opportunities que vos le decís para esta flota de satis y demás decime cuándo puedes hacer cosas útiles te tiene que poner una lista de opportunities lista de momentos en los que puede hacer algo el segundo método es el calculate payoff que es si yo quiero hacer una de esas opportunities decime cuánto te vale entonces le pasamos la opportunity y la server request me tiene que responder con cuánto le vale y un último método plan que es si yo quiero ejecutar alguna de esas oportunidades y la quiero meter en el plan te doy esa oportunidad devuélveme la lista de instrucciones que deberían ejecutarse para que eso suceda entonces tenemos un montón de clases de server request de cosas disímiles es decir experimentos de actualizaciones de sacar fotos de bajar datos de todo lo que podemos hacer con los ates cada una de esas cosas tiene su clase server request que sabe responder estas 3 preguntas es como la interfaz única de pedidos de cosas útiles para los ates y ahora sí entonces finalmente podemos llegar a un planner que va a ser un planner propiamente dicho y un planner propiamente dicho va a ser algo que reciba esa gran bolsa de las oportunidades de todas las server requests y decida cuál es la secuencia que va a ser cuál es la el subset de todas las oportunidades que le parece que más valoran y que además sí creo que se pueden ejecutar entonces adentro del planner va a ser cosas como por ejemplo agarrar la oportunidad que en este momento cree que valga más fijarse si entra en el planner o no y quizás no entra y entonces no entra porque y porque si la agrega se queda sin power y entonces dice no bueno esta oportunidad no la hago y entonces pruebo con esta otra oportunidad y va a ir tratando de mejorar de alguna manera hasta lograr una selección de oportunidades que te dé el mayor valor posible con tu flota esto es un problema durísimo de hecho el problema del planning es un problema súper estudiado que hay un montón de papers que hay un montón una rama de la inteligencia artificial dedicada a esto que me digan nombres más se le dice tasking no planning y es muy muy difícil encontrar soluciones óptimas óptimas globales o sea toda mi flota y todas las combinaciones de actividades que yo podría estar haciendo que son una cantidad bestial de posibles combinaciones cuál de todas esas es la que me da el mejor valor encontrar eso es un problema durísimo si es un problema NP duro de hecho para los que están en tema así que normalmente no podemos aspirar a tener garantías de tener el plan óptimo sino que normalmente decimos bueno por el tiempo que yo le puedo dar de ejecución al planner o sea cuánto estoy dispuesto a esperar al planner pensando y armando el plan bueno con ese tiempo que es lo mejor que puedo lograr que nosotros tenemos confianza que estamos bastante cerca del óptimo o sea estamos dando planes muy buenos pero eso no podemos garantizar que es el mejor plan posible y esta selección además como decíamos tiene que asegurarse de que el uso de los SATs es válido o sea no es simplemente dame la combinación de oportunidades que más da valor sino que además tiene que ser de las combinaciones que son ejecutables porque si yo por ejemplo pongo 10 fotos en el mismo instante de tiempo el SAT no las puede ejecutar no hay forma tiene que ejecutar una sola o si pongo 10 seguidas una detrás de otra en un momento en que no hay suficiente generación de energía de vuelta quizás el SAT no le da para hacer 10 y le da para hacer 6 y entonces el plan que armé no sirve no es válido pero eso la interfaz entonces de los planners es bastante simple es recibir la bolsa de oportunidades devolverme un plan ¿qué es un plan? una selección de esas oportunidades y que cada oportunidad como veíamos antes tiene asociado por su método punto plan las instrucciones que va a terminar ejecutando esa actividad en particular acá obviamente está la salsa secreta lo que no puedo mostrar por endeudar además que es ¿cómo haces para encontrar esa selección de oportunidades? bueno eso es un algoritmo muy propietario que no es público digamos por ahora de hecho estamos en algún momento se estuvo charlando de tratar de presentarlo en un congreso así que quizás en algún momento se haga público pero lo que es importante es que de alguna forma tiene que saber comparar como decíamos antes oportunidades de cosas muy disímiles y tiene que encontrar esa selección relativamente rápido por ejemplo nos podemos decir para armar el plan de la flota necesito 3 días de cálculo o sea 3 días del planner calculando y eligiendo y demás no todo el tiempo estamos queriendo replanear todo el tiempo aparecen clientes nuevos cosas nuevas y demás y tenemos que estar reconstruyendo el plan entonces tiene que ser rápido tiene que ser minutos así que eso ahí no puedo mostrar la lógica de cómo se eligen pero sepan que en este punto lo que terminamos teniendo es una selección entonces de las oportunidades que están bastante cerca del mejor posible la mejor posible combinación con todo esto o sea con los el planner en sí que es la clase que elige oportunidades toda la lista de server request que eran todos los pedidos y demás y las listas de los satellites podemos finalmente entonces armar un escenario un escenario es una corrida de un planner en un contexto entonces decimos bueno el escenario empieza y termina en tales fechas entonces por ejemplo vamos a armar un plan de estoy simulando desde hoy hasta dentro de 15 días por ejemplo quiero armar el plan de qué va a ser toda la fruta durante estos 15 días entonces el escenario empieza hoy termina dentro de 15 días voy a usar estos dos satélites por ejemplo en un escenario donde quiero solamente usar esos dos satellites y para cada satellite le doy una lista de server request de las cosas que pedimos incluso la misma request puede estar en muchos satellites por ejemplo la foto de la casa de fisa no me importa con cuál satellite entonces un pedido que se lo doy a todos los satellites y en ese escenario entonces elijo uno de los planners que tenemos el pass planner y con ese escenario armado puedo decirle calcular las órbitas que esto es precachear data para no tener que estar todo el tiempo recalculando cada satellite por donde va a estar pasando preparar las server request quizás las server request antes de empezar a planear necesitan cachear o calcular cosas una vez y entonces lo hacemos ahí y después sí los pasos más obvios que es calcular todas las oportunidades o sea a todas las server request que tenés pediles a cada una la lista de oportunidades y después con eso calcula el plan o sea dale toda esa bolsa de oportunidades al planner y el planner ahora que te devuelva la selección óptima cuando este escenario termine entonces de correr todos estos pasos en escenario.plan.activity por ejemplo tenemos la lista de las oportunidades que se eligieron y en instrucciones tenemos las instrucciones de bajo nivel que va a haber que ejecutar en el SAT para cada uno de ellas y tenemos por ejemplo todas las secuencias de las simulaciones que hicimos de estado de los SAT o sea terminaste haciendo toda esta secuencia de fotos y descargas con todas estas instrucciones bueno está también toda la secuencia de cómo va a ir evolucionando el power la temperatura y demás de cada uno de los aparatos durante todos esos 15 días y además un montón de data de debug que nosotros nos guardamos para saber cómo se comportó el planner de qué tantas cosas probó y no anduvieron qué tantas cosas probó y sí anduvieron qué tantas veces tuvo que propagar el estado del SAT todo ese tipo de cosas que a nosotros por debugging para entender cómo se comporta nuestro planner nos sirve y lo guardamos y entonces una vez que tenemos esto tenemos un plan construido en base a un escenario el siguiente paso es ejecutarlo se lo tenemos que dar a los SATs y que esos SATs ejecuten de la ejecución voy a hablar bastante menos que lo que hablé de la parte de planning pero básicamente lo que está bueno comentar es que tenemos un ejecutor que es una pieza de software que está corriendo en el SAT que recibe un plan que ese plan es una lista de instrucciones con fechas básicamente eso dice a tal hora encender tal aparato a tal hora hacer tal maniobra a tal hora empezar a sacar frames una secuencia así una lista con fecha de todas las instrucciones que tienen que ejecutar que obviamente siempre le estamos subiendo planes nuevos y cada vez que en tierra decimos replanear porque por ejemplo apareció un cliente nuevo los planes resultantes son distintos entonces se les vuelven a subir a los SATs y ahora el SAT tiene un plan nuevo switchea al plan nuevo y tiene una nueva secuencia de instrucciones y son instrucciones de relativamente bajo nivel o sea no tenemos una instrucción en el SAT que es sacar foto tenemos todos los pasitos que hay que hacer para sacar una foto porque eso nos da un montón de flexibilidad de en tierra cambiar cómo hacemos esas cosas sin tener que estar haciendo deploy de software a los SATs si por ejemplo imaginen que para hacer una foto necesito tres pasos el paso uno el paso dos y el paso tres y hoy en día sacamos las fotos haciéndolas así secuencial y después en algún momento alguien dice che pero el paso dos y el paso tres si hacemos tal cosa se pueden hacer en paralelo y podríamos hacer el paso uno y después el dos y el tres en paralelo si la secuencia entonces de instrucciones de sacar una foto está en el software del SAT o sea si es algo que el software del SAT decide cómo hacerlo para hacer estas fotos de una forma distinta tengo que hacer un deploy a todos los SATs actualizar desde el ejecutor a todos los SATs en cambio si lo que yo tengo en el plan son estas instrucciones de bajo nivel lo único que tengo que cambiar es en tierra el planar para que ahora cuando generan los planes para sacar una foto ya no meta las instrucciones dos y tres en serie sino que las meta en paralelo o sea por ejemplo la misma fecha de arranque a las dos eso nos da un montón de flexibilidad por eso nosotros podemos iterar rapidísimo y proveer servicios nuevos con los SATs sin tener que estar tocando tanto a los SATs casi no los tocamos tocamos el plano en tierra porque esas instrucciones primitivas de bajo nivel prácticamente cambian muy 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 poco entonces reducimos así un montón la necesidad de subir software nuevo a los SATs simplemente les estamos actualizando todo el tiempo los planes y los planes de repente a veces son mejores que como eran antes y ahora todas estas instrucciones detalles de implementación de esto en Python en el ejecutor son corrutinas asincrónicas que adentro hacen llamadas a APIs de un montón de aparatos eso está bueno aclararlo el ejecutor no es la única pieza de software que corre el SAT si cada device cada aparato del SAT la cámara la maniobra y más tienen sus propios drivers y software que manejan esa parte y el ejecutor lo único que hace es hablarles a las APIs de esas cosas para pedirle la ejecución de las instrucciones que quiere hacer por ejemplo está el sistema de apuntamiento del satélite y el ejecutor lo único que hace es decirle ahora quiero que apuntes con tal método a tal punto en la tierra y la lógica de cómo mover las ruedas de inercia y qué sé yo para mover el SAT está en el sistema de apuntamiento el ejecutor no sabe esa parte el ejecutor simplemente sabe que le puede pedir al sistema de apuntamiento tal maniobra y como muchas de esas instrucciones van a ser en paralel evas necesitamos paralelo y quizás es demasiado fuerte la palabra mejor dicho van a ser concurrentes necesitamos algún mecanismo de concurrencia poder tener instrucciones que disparamos varias instrucciones y después esperamos a que varias de esas terminen y cosas así para resolver eso podríamos haber usado a sync o también podríamos haber usado a threading o multiprocessing son las opciones típicas que tenemos para concurrencia ¿por qué corrutinas? ¿por qué async? por un lado porque es mucho más predecible una de las características principales del mundo async es que uno está controlando los cambios de contexto en las corrutinas uno dice cuándo libera control y eso a nosotros en el SAT nos es muy importante poder predecir cuándo esas cosas van a suceder para estar seguro de que no estamos haciendo nada nada raro digamos cuando mandamos por ejemplo prender una parada y cosas así entonces decir bueno entre estas tres instrucciones entre estas tres mejor dicho líneas de código de Python no quiero que me saquen y se ejecute otro no quiero que pase otro thread y después vuelva y me toque a mí en la siguiente línea con async tengo mucho más control fino puedo decir entre estas tres instrucciones esta corrutina no va a perder control nunca así que hasta que no se terminen esas tres no agujen y ya está y por otra parte también async es lo que cuando tenés muchas operaciones de IO lo que más te deja sacarle el jugo a cada cor si a cada cor donde estés corriendo algo con multiprocessing o con multistring es mucho más difícil sacarlo al máximo del jugo que lo que podés lograr con async y obviamente corriendo software en un sate que no es un servidor con dos telas de RAM y cosas así nos conviene mucho tratar de sacar el jugo lo mejor que podamos digamos hacer un mejor uso que podamos de esos recursos así que eso por eso usamos async porque es mucho más predecible cómo se van a estar ejecutando las cosas y porque nos permite no pegar tanto en performance al aparato al sate algunas últimas lecciones ya para para ir cerrando de qué cosas aprendí o qué cosas me llevo de este proyecto que igual sigue vivo no es que termino al planer estamos todo el tiempo arreglando de cosas nuevas y más una primera cosa es que la modularidad que le pusimos y la separación clara de responsabilidades de cada una de esas partes nos ayudó una banda o sea el hecho de que es la instrucción la que sabe cómo tocar el estado del satélite es el la server request la que sabe cómo generar oportunidades para su tipo de servicio es el planer el que sabe cómo elegir la secuencia de oportunidades todo ese tipo de separaciones hacia responsabilidades nos permitió crecer y iterar muchísimo una banda porque por ejemplo es muy fácil decir quiero agregar un tipo nuevo de foto al planer no tengo que ir a tocar el código de la parte de la selección de las actividades ni el código de la parte de cómo evoluciona el estado y demás no creo una server request que devuelve una lista de instrucciones que ahora son distintas porque este nuevo tipo de foto eso nos permite iterar nos permitió a nosotros iterar muy muy rápido empezar a proveer servicios y productos nuevos en tiempos muy 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 chicos sobre todo comparado a lo que es típico en la industria en la industria aeroespacial por otro lado también esto de tener una arquitectura que la pensamos desde el vamos con todas estas ideas ayudó un montón yo soy muy muy fan de hacer buenos test de unidad de hacer buen unit testing tdd me gusta hacer primero los test y después del código en muchos casos de utilidad pero igual sostengo que para proyectos de este estilo proyectos donde tenés mucha lógica compleja está bueno hacer un diseño o sea hacer un sentarse hacer un sprint o dos de gente charlando sobre cuáles van a ser las clases cómo se van a interconectar entre sí porque gracias a eso gracias a ese buen diseño de toda la arquitectura de este plan es que hoy por ejemplo podemos estar agregando fácil productos nuevos o que estamos pudiendo fácil cambiar cómo es la secuencia de instrucciones de una foto o cosas del estilo así que el tdd así puro de nunca te sentaste a diseñar solamente escribís primero los test y después escribís código que pasen esos test y ya está por ejemplo yo no lo haría en un proyecto de este estilo igual si escribís los test una vez que diseñaste esta arquitectura empezás a escribir el código del plan y más y hacerle test y todo lo y por último la velocidad de desarrollo de python también nos ayudó muchísimo en esto la facilidad de prototipar de hacer experimentos rápidos de hacer cosas como por ejemplo correr en un notebook el planner y después el código del notebook agarrar y llevarlo y ponerlo en una clase y ya está ahora tenemos que hacer recursos nuevos y más a nosotros nos facilita un montón de cosas probarlas en tierra y ejecutarlas y más antes de que lleguen al SAT y encontrarle mucho más los problemas más errores y más antes y también nos facilita mucho experimentar probar con cosas es decir ¿qué pasaría si al planner hago que ahora en vez de maximizar el kilómetro cuadrado maximice otra cosa agarrar y decir bueno me importan todas las cosas y le cambio un método solamente a uno de esos le equipajeo con un método distinto y corro de vuelta al planner y veo que da para nosotros una ventaja es una de las cosas que nos permite iterar e ir avanzando súper rápido así que eso en general pensar una buena arquitectura para un sistema así es útil y usar una buena herramienta que te permite iterar rápido es recontraútil así que eso era un poco lo que les les quería mostrar obviamente ahora que hay un rato para preguntas cero drama pregunten todo lo que quieran quizás haya preguntas más de la espacial o quizás más del software y eso sepan nomás disculparme si por ahí alguna de las preguntas tengo que responder con no eso no lo puedo decir o demás porque obvio con la mayoría de estos laburos hay mucho de NDA y cosas de ese estilo pero desde ya muchas gracias por el lugar y espero que les haya servido bueno Fisa la verdad tremenda la charla está buenísima me parece que está genial todo esto de que bueno hablaste un montón de lo del de que un montón de cosas se hacen con Python y el año pasado vos sabés que tuvimos un montón de chicos y chicas que preguntaban y decían che nos re gustaría poder hacer proyectos nos re gustaría trabajar algún día en alguna empresa con tres satélites o sea satelógico u otra y y nada se preguntaban si por ahí siendo desarrolladores de Python o trabajando en Python se podía hacer algo y bueno muchas veces sentían que no así que bueno ahí desmitificando así que nada por ahí a mí me queda preguntarte mientras los chicos vayan preguntando si es que hay alguna pregunta ¿cómo fue que empezaste en este mundillo del Python y los satélites y cómo llegaste a eso? bueno muy buena pregunta soy relativamente nuevo en el mundillo de los satélites o sea siempre me había gustado todo lo espacial y eso como la mitad de los juegos digamos viendo los videos de los lanzamientos y cosas de ese estilo siempre lo había hecho y por otro lado siempre va siempre no decir que es así pero programó hace rato Python digamos el ambiente de Python Argentina y de programar Python y demás estaba desde hace rato pero la combinación entre esas dos cosas es decir estar programando algo de Python para el espacio es relativamente nueva esa cosa de hace cuatro años cuando entré a Satelogic ¿cómo entré ahí? o sea ¿por qué se dio eso? básicamente porque me encantaba la ocasión y estaba en un momento que estaba pensando en si no podía cambiar de trabajo y cuando vi que trabajaban en Python con cosas espaciales fue como quiero esto o sea es un sueño después una vez adentro sí hubo un camino de ir aprendiendo un montón de cosas que no conocía es decir de algoritmos de previsión de órbita de mucho de geometría de cosas de ese estilo y demás pero la fui aprendiendo ahí la fui aprendiendo en Satelogic a medida que iba necesitando hacer esas cosas y sí también me ayudó que tenía antes el background de algoritmos de planning y demás en eso sí estaba metido yo hace mucho doy clases en la universidad en una materia de inteligencia artificial donde vemos algoritmos de ese estilo y cosas más de esa rama y que entonces eso para para la parte que tenía que hacer de los satélites que es el planning tenía conocimientos de planning de otras cosas no de satélites pero que que también aplica así que si alguien quisiese meterse en eso o sea si quieren hacer un camino parecido al mío lo que les recomendaría es agarren y aprendan mucho Python o sea usenlo y vayan creciendo en ese aspecto y lean y traten de aprender de cosas en mi caso era de planning pero puede ser de la rama de la que se quieran dedicar a los satélites o sea querés dedicarte a la parte de la cámara y aprender algunas cosas de óptica o querés dedicarte a la parte de electrónica bueno aprender electrónica eso no sé si hay un camino que uno puede decir hace tal curso donde vas a aprender cómo hacer software para cámaras espaciales no creo que haya algo tan específico pero sí sé bueno haciendo software en alguna de las herramientas que se usan Python o C o cosas así y dedícate a aprender de ese tipo de problemas sea planning sea óptica sea electrónica está buenísimo hay una pregunta que llegó por otro lado acá por el por el canal de la charla oficial y preguntaban cómo cómo es el tema de lo que es inteligencia artificial aplicado a lo que es el planning ¿no? o sea cuando vos hablabas de que o sea obviamente lo que puedas responder esto ¿no? pero ustedes están trabajando en modelos y cosas para poder de alguna manera buscar cuál es el mejor momento cuál es la mejor forma de ejecutar ese planeamiento ¿cómo cómo es ese proceso? digamos ¿cómo llegaron a eso? ¿qué tan difícil les resultó? ¿qué tan difícil fue como entrenar ese modelo? o sea poder generar todo eso y también por otro lado preguntaban cómo 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 se puede digamos meterse uno dentro de lo que es inteligencia artificial en todo lo que es el mundo de Python si es como el camino normal para otras cosas lo que ustedes aplican o es como algo muchísimo más específico ¿no? Sí muy buena pregunta justo de la rama de las cosas que nosotros usamos inteligencia artificial para el planning o sea porque hay muchas cosas de otras ramas que después voy a comentar pero dentro de planning no usamos machine learning o sea no usamos lo que normalmente la gente está hablando hoy en día cuando dice inteligencia artificial o sea la inteligencia artificial tiene una gran bolsa de gatos digamos hay de todas cosas ahí adentro muy distintas entre sí machine learning es una pero hay también otras nosotros estamos en otra que es la parte de planning y tasking que son básicamente algoritmos de optimización de distribución de recursos es decir de un problema donde tenés que elegir qué hacer con recursos limitados para una bolsa grande de cosas que no vas a poder hacer todas esa es la rama de tasking dentro de inteligencia artificial y hay libros y material y demás específicos de eso un lugar donde se introducen algunas nociones básicas de planning y tasking y demás es un libro de Peter Norby que se llama Artificial Intelligence a Modern Approach es un buen punto de partida pero después es como que es más difícil de encontrar así un libro que sea de referencia o eso de ese tema en particular hay que más como que ir buscando y viendo cómo llegamos nosotros a eso bueno porque yo por mi background de lo que daba en la materia y también tenemos otra persona que tiene experiencia de haber hecho eso en otras misiones de otra de una agencia espacial entonces tenemos un poquito de varias personas sabiendo que estos algoritmos son los que se usan para eso y entonces probando y desarrollando de hecho tenemos uno propio uno custom nuestro y fue iterativo de ir desarrollando y viendo nuestro problema como lo podíamos ir adaptando cada vez mejor a eso por otro lado en Satellurgic hay gente también haciendo cosas de Machine Learning que es por ahí hoy en día la cosa más común de inteligencia artificial para la parte del procesamiento de las imágenes o sea una vez que las imágenes bajan Satellurgic no solo quiere venderte la foto dice toma acá los píxeles encárgate vos sino que también te quiere dar el servicio por lo que muchos clientes no lo saben hacer ellos te proceso eso y te extraigo información entonces quizás vos querías saber cuántos árboles hay en las ciudades bueno ya te damos con un modelo entrenado la lista de las coordenadas de todos los árboles que detectó ese modelo entonces ahí en esa rama en esa área de Satellurgic hay gente usando Machine Learning que si entrenan modelos todo ese tipo de cosas yo no estoy en eso me encantaría también pero pero no puedo estar en todo bueno ahí preguntan también alguien que se declara como fanático de lo que es el Python que otras o sea si sabes obviamente porque obviamente no es como una pregunta directa de la charla sino que si hay muchísimas otras áreas o lugares donde se esté aplicando Python dentro de Satell como que si es como el lenguaje que están usando como preguntan ahí claro para todo lo que es amplia la pregunta si si para yo puedo contar con 100% de seguridad la parte que me toca a mí y con menos seguridad obviamente de las partes que no estoy yo pero para todo lo que es el segmento de tierra o sea el plan el software donde la gente carga los proyectos el software que procesa las imágenes todo ese tipo de cosas la gran mayoría de eso es Python que así que hay mucho mucho lugar de laburo en Python después para las cosas que corren en el SAT ahí sí ya además una mezclanza de cosas de más alto y más bajo nivel el ejecutor lo que comentaba yo en la charla de lo que hacemos nosotros que es este cosa que recibe el plan y lo va ejecutando en tiempo eso es Python Python puro pero después ya cada subsistema por ejemplo el sistema de apuntamiento el sistema que controla la cámara el sistema que controla los discos power cosas así eso ya hay un poco de todo hay cosas más bajo nivel y más que yo ya no conozco tanto muy bien perfecto bueno y después ahí otro preguntaba yo tengo un perfil de data engineer ¿no? y también conozco Python y entiendo algo de todo lo que es machine learning preguntaban si ustedes hacen algún tipo de trabajo con toda la data y con toda la info que ustedes recopilan si eso nada tiene algún tipo de trabajo o alguien que tiene ese perfil podría estar trabajando con esa información por ejemplo telemetría o sea predecir fallas y demás preguntaban ahí si era como un perfil interesante y cómo era el laburo de data dentro de SAT con todo es interesante hay algunas áreas donde hay gente haciendo ese tipo de laburo de hecho en planning nosotros también a veces muchas veces las tareas que nos tocan a nosotros no son de hacerle tal feature al planner sino que son más de analizar qué pasaría con tal set de targets y con distintos hortes que se yo entonces muchas veces la salida es un dataset de resultados de cosas y un análisis sobre qué opción conviene y demás entonces ahí hay laburo donde se aprovecha un perfil de alguien más del palo de análisis de datos también de la parte de monitoreo de la flota y demás hay cosas de ese estilo que se pueden aprovechar pero me parece que el lugar donde más cuadraría un data scientist es en la parte de procesamiento de imágenes creo que ahí es donde más más necesidad de ese tipo de roles hay tremendo bueno Fisa genial ya estamos ahí en tiempo y bueno ahí siguen otros colegas tuyos así que me dijeron hay varios así que bueno Fisa mil gracias por la charla la verdad que estuvo buenísima súper clara y súper entretenida interesante también y bueno te dejo un abrazo enorme indicado lo que quieras siempre acá y bueno seguramente estemos ahí charlando genial muchas muchas gracias a ustedes por el lugar y felicitaciones por la conf que viene la vez ahí está nos vemos nos vemos